El juez suspende audiencia en contra de los detenidos por el caso cooptación del Estado, hacinamiento y falta de información son algunas de las razones. Organizaciones sociales preparan manifestación ante los hallazgos de cooptación del Estado. Constructora rompe el silencio y explica su papel en las acusaciones de financiamiento ilícito durante la campaña del expresidente Otto Pérez. Bloqueos en el sur del país, pobladores de Retaluleu reclaman carretera abandonada por más de una década. Noticiero Guatevisión Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy lunes 6 de junio de 2016. Para lo que se esperaba desde tempranas horas y se mantenía mucha expectativa en la audiencia, la nueva audiencia, por un caso de fraude, un caso de sobornos, en el caso cooptación del Estado. Sin embargo, se realizó, pero esta se tuvo que suspender debido a diferentes situaciones, como la falta de información por la cual alegaban los abogados de la defensa de los sindicados y también el exceso de personas en esta sala de audiencias. Esto se tuvo que suspender y se reprogramó para el próximo lunes. En unos instantes estaremos nosotros enlazando con nuestro compañero Cristian Martínez, porque a esta hora aún continúan los nuevos sindicados que llegaron y se presentaron de manera voluntaria al juzgado, escuchando cuál será la decisión del juez Miguel Ángel Galvez al respecto de la resolución, si los liga o los envía a prisión o los deja en libertad por haberse presentado ellos de manera voluntaria. En unos instantes ya estamos con nuestro compañero Cristian Martínez. Ya lo tenemos precisamente. Cristian, buenas tardes. ¿Qué ocurre a esta hora? Sabemos que se suspendió esta audiencia debido a diferentes situaciones, pero continúa el juez Miguel Ángel Galvez escuchando a nuevas personas que están siendo imputadas en este caso. ¿Cómo está la situación, Cristian? Vamos adelante con tu informe. Gracias, Julián. Buenas tardes. Bueno, esta audiencia de primera declaración en el caso de cooptación del Estado fue suspensiva. Sin embargo, el juez señaló la audiencia para el próximo lunes 13 de junio. Mientras tanto, ha efectuado otra diligencia judicial que es sobre la revisión de las medidas de coerción ejercidas para algunos de los sindicados, en este caso para cuatro sindicados, tres de ellos que se presentaron voluntariamente este día en esta judicatura de mayor riesgo. Y se trata del señor Adolfo Peña, del señor Ortiz, así como también del señor Julio César Alcana Franco y la señora Graciela López. Ella fue capturada cuando ingresaba en el territorio guatemalteco el sábado pasado. Ante esto, pues, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Caldez resolvió suspender la diligencia judicial a petición de la defensa y de las partes procesales, ya que alegraban el tipo de hacinamiento debido a la magnitud de este caso de coerción. Tenemos en cuenta que son 27 las personas capturadas que son sindicadas por este caso. Aparte, hay 13 personas que han sido citadas para esta diligencia de primera declaración, seis personas permanecen en prófugos de la justicia y tres más que se presentaron voluntariamente a esta judicatura. Si sumamos el mismo número de abogados, pues, la sala de audiencias estuvo tremendamente a la rotada de personas sin contar también a los guardias del sistema penitenciario y las decenas de periodistas que transmitieron en los diferentes medios de comunicación nacional e internacional. Ante esto, el juez Galvez indicó que se está a la espera de conocer en dónde se puede dar esta audiencia de primera declaración en el caso de cooptación del Estado. Se tiene previsto que se pueda ejecutar en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, pero aún se está a la espera. Si no, el próximo lunes deberá ser esta misma sala de audiencias que debe albergar al mismo número de los sindicados junto a los abogados medios de comunicación para implementar esta diligencia de primera declaración. También los abogados vigilantes argumentaban no conocer todas las pruebas presentadas por el Ministerio de Público. Gracias, Cristian. En unos instantes retomaremos esta transmisión. Estaremos pendientes, como repetimos, de cuáles serán las resoluciones del juez Miguel Ángel Galvez al respecto de estas personas que se presentaron hoy voluntariamente a este caso de cooptación del Estado o la captura del Estado y que, sin embargo, ahora se decidirá si serán enviados a prisión o se les dará por ahora alguna medida sustitutiva. Nosotros estaremos pendientes de qué ocurre en este caso y lo transmitiremos en cualquier momento. ¿Qué ocurrió desde tempranas horas en un bus? Llegaron todos los acusados a esta nueva audiencia de cooptación del Estado. Policía y mucha seguridad del sistema penitenciario se observó en la Torre de Tribunales. Alberto Cardona, buenas tardes. Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Te comento, me encuentro ubicado en la Torre de Tribunales, tanto dentro como fuera del organismo judicial. Se pueden observar a elementos del sistema penitenciario y de la Policía Nacional Civil quienes resguardan la integridad física de las personas que han sido capturadas y trasladadas esta mañana por las autoridades del sistema penitenciario en un autobús, personas que han sido denominadas por las autoridades tanto del MP como de la CICI como coacción al Estado. Las personas fueron enviadas en un bus, como repito, del sistema penitenciario bajo fuertes medidas de seguridad. Nadie de los implicados quiso dar declaración alguna a la prensa nacional como internacional que nos encontramos ubicados acá en las afueras de Torre de Tribunales. A las 8.03 minutos fue trasladado también bajo fuertes medidas de seguridad el exmandatario Otto Pérez Molina, quien brindó algunas declaraciones afirmando desconocer estas nuevas implicaciones que los indican de formar parte de una banda que realizó una serie de corrupción dentro del Estado. A las 8.20 minutos fue trasladada también Roxana Valdetti por más de 20 elementos del sistema penitenciario, quienes evitaron a toda costa que la exmandataria brindara declaración a los medios de prensa. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Héctor Chutuc, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias Alberto. Otra de nuestras compañeras destacadas en el lugar es Lourdes Hércules. Ella nos reporta que el juzgado, la sala del juzgado se quedó corta y se ha pedido también el traslado a la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Lourdes, buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Ciertamente las condiciones en las que se intentaba realizar la primera audiencia de declaración ha sido un factor determinante para que el juez Miguel Ángel Gálvez resolviera suspender la audiencia hasta el próximo lunes. Varios de los abogados defensores han reclamado las condiciones en las que se encuentran sus defendidos y un caso particular ha sido el del farmacéutico Irving Cohen, quien tiene 93 años. Y a criterio de su abogada, defensor María Elisa de León, su defendido ha presentado algunos cuadros de falta de oxígeno y de deshidratación, sin embargo, no les han permitido el ingreso de los insumos suficientes dentro de la sala. Pues él requiere de cuidados especiales, no puede estar sentado más de 5 o 6 horas en un mismo lugar en una misma posición, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las condiciones que se le han dado? Bueno, pues en este momento usted se habrá dado cuenta que la sala es un hacinamiento completo para todos, ¿verdad? No hay espacio, pero ni siquiera para movilizar su silla de ruedas. Y es que un factor que agudiza la precaria condición de la sala de audiencias es el hecho de que entre capturados y citados a un total de 47 personas y aunque algunos de los detenidos como Roxana Valdetti y Rudy Gallardo han preferido optar por únicamente un abogado defensor, en promedio cada uno está llevando tres abogados y se dan también casos particulares como el del ex viceministro de El Maga, Edín Barrientos, quien ha llevado a cinco abogados defensores. Pero fueron cinco los que... Aquí está enfrente, miren, es el único. Ahora, la defensa técnica la hacen aquí todos los que tienen leyes. ¿Por qué cinco abogados? Cinco abogados, porque todos son mis amigos y la principal es mi hija. Se estima que entre 250 y 300 personas ingresaron esta mañana a la sala, por lo que el juez Miguel Ángel Gálvez ha fijado como una de las prioridades el hecho de que la Corte Suprema de Justicia autorice que sea la sala de vistas la que sea utilizada para desarrollar la audiencia del caso Cooptación del Estado. Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Daniel Ramírez. Gracias, Lourdes. Dejamos este tema por un momento y vamos a actualizar información. En este momento, el Ministerio Público y también el Ministerio de Gobernación brindan una conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público, específicamente en el tema de la mina La Puya, y acusan a Exmingua de no haber detenido la explotación minera en el lugar pese a que ya existía la orden de la detención. Por eso, el Ministerio Público considera que Exmingua S.A. incurrió en el delito de explotación ilegal de recursos naturales. Esto ocurre a esta hora en una conferencia de prensa en el Ministerio Público. Vamos nosotros a hacer una pausa comercial. En instantes regresamos con más información.